Vale, ¿cómo estás? Sí, tal cual vos decís, por ahí yo soy la cara visible, la cara dura que sale a dar las notas sin ningún problema, pero somos muchas personas las que estamos trabajando en esto, súper felices, súper agradecidos con todos y sinceramente inimaginable poder vivir una jornada como la de hoy, con la cantidad de instituciones y de personas que acompañaron a las jugadoras, así que sumamente felices. Para poner los números, ¿cuántos equipos hay? ¿Cuántas nenas? ¿De qué lugares? Son 35 equipos en total, la cantidad de nenas exacta ahora tengo porque lo vamos a ver luego bien cuando controlemos la cantidad que tienen anotadas en las planillas de Buena Fe, pero alrededor de 600 jugadoras, bueno, de acá de San Carlos, de diferentes lugares de la provincia, hay chicas de La Pampa, de Córdoba, de Chaco, nos acompaña Neubels, Rosario Central, Godoy Cruz, de Mendoza, Vélez, de Buenos Aires, Unión de Santa Fe, Atlético Rafael, o sea que, la verdad que por primer año tuvieron el acompañamiento de todos estos clubes, entre ellos clubes de AFA y de Renombre, un orgullo gigante. Por ahí en el diálogo con la gente de los distintos clubes, ¿qué es lo que te decían? Porque bueno, realmente Argentina se está mandando a hacer un torneo que es pionero en la zona, pionero hasta te diría en la provincia, ¿qué es por ahí el comentario que te hacían? O sea, el mensaje en general es, primero, qué locura lo que nos animamos a hacer, que no cualquiera puede apostar o quiere apostar a este tipo de eventos sabiendo todo lo que conlleva de atrás y que es algo muy nuevo, y en otro lugar lo que nos están diciendo muchos de los clubes, principalmente obvio los que vienen de afuera, están enamorados de nuestra localidad también, así que ahí ya tenemos un voto de confianza y un voto a favor para el próximo año. La gente de Godocruz, por ejemplo, es el primer torneo al que salen así a jugar fuera de lo que es liga, estaban enloquecidos con San Carlos, con la seguridad, y bueno, ya nos están diciendo que el año que viene quieren volver. La gente de Neubles también era el primer año en el que participaba en un torneo de este tipo, así que bueno, un orgullo que la primera vez de ellos sea junto a la primera vez que nosotros organizamos el torneo. Me imagino, y creo que lo comentaste en otra nota pasada, la gran ayuda que tuvieron de la gente de FICA, que lo que tiene que ver con el argentinito de varones lo sabe manejar casi de taquito, me imagino que también una ayuda importante para que ustedes también lo puedan organizar a este argentinito. Sí, totalmente. Nosotros, si bien era una idea que hace mucho tiempo que teníamos en la cabeza y bueno, faltaba concretarla y poner una fecha, el decidirnos a hacer y a proyectar este torneo nos ayudó a saber que teníamos el apoyo de ellos, que hace años que vienen y que tienen raza editada un montón de cosas y que se encontraron siempre a disposición, así como también los diferentes profes del club, el personal del club, el personal de La Mutual que nos colaboró, el gobierno de San Carlos Centro, y también aprovechar, también agradecer los aportes de Marcelo de Laporte y de Rubén Pirola que por supuesto que la parte económica también siempre es muy necesaria para este tipo de eventos ya que no deja de ser una inversión, de hecho nosotros lo pensamos así, de proyectar a futuro, de que hoy sea una inversión en la que todos podamos estar y disfrutar y apostar a lo que es el fútbol femenino. Te iba a preguntar, Flor, con el tema del hospedaje, cómo se manejaron, tuvieron problemas ahí con ese tema o tranqui? No, la verdad que con el hospedaje re bien también, porque bueno, por el mismo motivo que contamos con la gente del argentinito para el torneo, también nos ayudaron con lo de hospedaje, nos orientaron muchísimo, así que agradecer a las instituciones de acá de la localidad y de San Carlos Sur que nos apoyaron y nos permiten hospedar a diferentes delegaciones en sus salones o aulas, sin esto sería imposible realizar un certamen de estas características. Bueno, Flor, felicidades realmente por este torneo, sabemos que trabajaron muchísimo y bueno, a disfrutarlo como se pueda, porque me imagino que debe estar a full. Sí, la verdad que bueno, pero felices, son esos cansancios que dan felicidad, así que no, gracias a vos, Vale, por acompañarnos y estar presente.